¡Suscríbete al canal! 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 Estoy escondiendo un objeto. ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? ¡Escriban sus respuestas en la lista de comentarios! Las dan por la ciudad. El parabrisas hace swish, 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 swish. ¡Gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! ¿Qué has ido de ti? ¡He ido a Londres y a la reina vi! ¡Gatito, gatito! ¿Qué hicisteis ahí? ¡Asuste a un ratón debajo del sillón! El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera Cederá 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 Saltando y cantando Un día bajando por la calle Por la calle Por la calle Buen amigo me encontré Jaijo, jaijo, jaijo Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos Saltando y cantando Vamos los dos Jaijo, jaijo, jaijo Itchibitz araña La, 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 la Itchibitz araña Tejió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se fue la lluvia Y Itchibitz araña Otra construyó La, 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 la Diez en la cama Diez Estaban diez en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio Así que todos giraron y uno de ellos se cayó Amigosito, amigo, da un giro Amigosito, amigo, toca el piso Amigosito, amigo, quiere saltar Amigosito, amigo, el cielo tocar Amigosito, amigo, toma mi mano Amigosito, amigo, como un hermano Amigosito, amigo, como un hermano ¡Pinca monitos! Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se lastimó Mamá llamó al doctor y él la regañó Nada de monitos saltando en el colchón Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se lastimó Hikari-dikari-dak Hikari-dikari-dak El ratón subía al reloj Marcó la una El ratón bajó Hikari-dikari-dak Tic-tac, 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 tic-tac Hikari-dikari-dak La muñeca de Rebeca La muñeca de Rebeca se enfermó Mu, mu, mu Y por eso con urgencia llamó al doctor Él llegó con su sombrero y su maletín Y llamó a la puerta con un nim, nim, nim ¡Oh, pequeñín! ¡Oh, pequeñín! El gato del violín La vaca, la luna, saltó El perro rió De la emoción La cuchara Con el plato Yo Navidad, Navidad Dulce Navidad Jugando en la nieve Vamos en nuestro trineo El campo cruzamos Cantando y riendo Suenan cascabeles Con sus risas breves ¡Qué emoción es celebrar! Cantando sin parar Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad La familia Dedo Papá Dedo Papá Dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Soy pulgar Mamá Dedo Mamá Dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Soy índice mamá Hermano Dedo Hermano Dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Y aquí estoy En medio de los... ¡Hola chicos! Soy Felipe En cada uno de los vídeos Estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas En la lista de comentarios ¡La canción de Halloween! Bruja, brujan, brujan, vete ya No nos vengas a asustar Hoy queremos jugar más Bruja, brujan, vete ya Dave and Ava ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Lluvia, lluvia, vete ya Para el cielo despejar Hoy Bday quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja Y en su granja había patitos Y ya, y ya, y ya, yo Con su cua aquí y su cua allá Cua aquí, cua allá Cua si para Don Jacinto tenía una granja Y ya, y ya, y ya, yo Un dedito, parte 1 Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu pecho ¡Pecho! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, atrapé un pez de un brinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez, y se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? El meñique me... Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Hamty, dhamty! ¡Hamty, dhamty! Amuro subió Amity, dhamty y se cayó Vinieron caballos y hombres de rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie la pudo socorrer Manzanas y bananas, parte 2 Comer, comer, comer Manzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Brócoli y galletas ¡Mmm, qué rico! Quiero comer, comer, comer Chocolate y pasta Quiero comer, comer, comer Fresas y una pizza Niños, ¿y ustedes qué quieren? Ve, oveja negra La, 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 la La, 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 la Ve, oveja negra ¿Tienes lana? Sí, señor Tres sacos tengo yo Uno para mi amo Uno para la dama Uno para el niño Y para su hermana Dave and Ava Canción del ABC A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q R, S, T U, P, W, X, Y, Z Ya aprendí el ABC ¿Por qué no lo cantamos otra vez? Diez copos de nieve Un copo Dos copos Tres copos De nieve Cuatro copos Cinco copos Seis copos De nieve Siete copos Ocho Nueve Copos De nieve Diez copos De nieve Caen La familia Dedo Papá Dedo Papá Dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Soy pulgar Mamá Dedo Mamá Dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Soy índice mamá Rema, rema, rema el bote Rema, rema, rema el bote Suave, sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Rema, rema, rema el bote Suave, sin parar Alegremente, felizmente La vida es soñar Hola chicos Soy Felipe En cada uno de los videos Estoy escondiendo Un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas En la lista de comentarios Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Vueltas dan Vueltas dan Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Por la ciudad El parabrisas hace Suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Gatito, gatito Gatito, gatito, que has ido de ti He ido a Londres y a la reina vi Gatito, gatito, que hicisteis ahí Asuste a un ratón debajo del sillón El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera, más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera cederá, cederá, cederá Saltando y cantando Un día bajando por la calle Por la calle, por la calle Buen amigo me encontré Jaijo, jaijo, jaijo Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos saltando y cantando Vamos los dos Jaijo, jaijo, jaijo Itchibitzaraña La 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 Itchibitzaraña Tejió su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se fue la lluvia Y itchibitzaraña Otra construyó La 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 Diez en la cama Diez Estaban diez en la cama Y el pequeño les pidió Más espacio Más espacio Así que todos giraron Y uno de ellos se cayó Amigosito, amigo, da un giro Amigosito, amigo, toca el piso Amigosito, amigo, quiere saltar Amigosito, amigo, el cielo tocar Amigosito, amigo, toma mi mano Amigosito, amigo, como un hermano Amigosito, amigo, como un hermano ¡Pinco monitos! Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se lastimó Mamá llamó al doctor y él la regañó Nada de monitos saltando en el colchón Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se lastimó Hikari-dikari-dak Hikari-dikari-dak Erraton suvial reloh Markola una Erraton bajo Hikari-dikari-dak Tic-tac, 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 tic-tac Hikari-dikari-dak La muñeca de Rebeca se enfermó Mu, mu, y por eso con urgencia llamó al doctor Él llegó con su sombrero y su maletín Y llamó a la puerta con un bim, bim, bim ¡Oh, pequeñín! ¡Oh, pequeñín! El gato del violín La vaca, la luna, saltó El perro rió de la emoción La cuchara con el plato huyó Navidad, Navidad, dulce Navidad Cuando en la nieve vamos en nuestro trineo El campo cruzamos, cantando y riendo Suenan cascabeles con sus risas breves ¡Qué emoción es celebrar cantando sin parar! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad ¡Gracias por seguirnos! Si disfrutas jugando con nosotros No olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!